Buenos días, bienvenidos, cordial saludo para todos, ustedes estudiantes de este grado décimo. Iniciamos con el estudio de filosofía para el día de hoy. El asunto de la filosofía es un asunto de pensamiento, es un asunto de reflexión, es un asunto crítico, donde se necesita leer, leer bastante, y donde se necesita reflexionar sobre eso que leemos. Para el día de hoy voy a proponerles una lectura de Seneca que se llama La Brevedad de la Existencia, La Brevedad de la Vida. Se lo voy a enviar en un video y se lo voy a enviar en un texto escrito para que ustedes puedan hacer una reflexión consciente. Al ver el video, pueden ir viendo el video, pueden ir leyendo el texto a la vez y subrayando esas ideas principales, importantes y que les toquen, que nos toquen, porque la idea es que vamos a encontrar ahí cosas que tienen que ver con la esencia de nuestra existencia. La filosofía es realmente, su tema principal es la lectura, pues quien quiera hacer estos ejercicios filosóficos va a tener que leer mucho, porque no es tanto lo que yo les diga o lo que les digan otros maestros, sino que la idea es lo que ustedes puedan leer y entender desde lo que leen. La filosofía tiene unas generalidades, unas generalidades muy importantes y fundamentales. Digamos, es solo la etimología. Filosofía, filosofía que viene de los griegos filos y sofos, que significa amor a la sabiduría. Entonces ya entendemos que la filosofía es ese querer conocer, ese querer, digamos, avanzar en el conocimiento de nuestra vida, de nuestra existencia, de nosotros mismos, o sea, en conocimientos cosmológicos, antropológicos, ontológicos, axiológicos. La filosofía también tiene que ver con la virtud, con el hecho de ser una persona virtuosa. Los grandes filósofos, muchos renunciaron a la política y a cosas que tenían que ver con el abuso y con el atropello de la sociedad, porque ese no es el propósito de un filósofo, aunque se supondría que serían los mejores gobernantes, toda vez que tienen la ética necesaria y la virtud necesaria para dirigir con justicia un país, una sociedad. La filosofía tiene que ser una experiencia vital, es una experiencia vital. Desde que nacemos empezamos a problematizarlo todo. Un niño es el mejor ejemplo del filósofo. El niño se problematiza todo, pregunta por todo, quiere saber todo, porque no conoce nada. Luego con la edad vamos perdiendo, digamos, esa capacidad de admiración que tiene el niño y todo nos va pareciendo como muy común, muy rutinario, muy cotidiano y vamos perdiendo esa capacidad de la asombro. Y bueno, el existencialismo es una de las corrientes más importantes de las que tenemos que, digamos, conocer porque tiene que ver con el estudio de la existencia, de cómo y para qué existimos. Y hay muchas corrientes existencialistas, como Saramago, como Martin Heidegger, como el mismo Bertrand Russell, que hablan de la importancia que tiene la existencia, de por qué existimos y para qué existimos. Martin Heidegger, por ejemplo, nos dice que nosotros somos seres arrojados a este mundo, que no sabemos de dónde venimos ni para dónde vamos, pero que lo que nos debe unir es, digamos, el deseo de superar esta sociedad, de entender esta sociedad, de entender el momento histórico y de construir una mejor sociedad para todos. La filosofía se enfrenta por primera vez a la mitología porque es, digamos, el primer ejercicio en Grecia cuando la mitología está en todo su apogeo y tenemos un dios para cada cosa, como Zeus, como Hermes, como Afrodita, como Venus, Marte, el dios Marte, el dios Poseidón, el dios del mar, Morfeo, el dios del sueño. Digamos que esa es su primera lucha por romper todos estos mitos y podemos empezar a explicar el mundo a partir de la razón, a partir de los fenómenos que experimentamos a diario y que esos fenómenos nos vayan a llevar a entender realmente cómo es, qué es la existencia y en qué se funda el hecho de que estemos acá. Otro enfrentamiento grande, otra pugna, es la filosofía frente a la religión, una religión, la religión que es dogmática, que no acepta, digamos, contradicciones. La religión propone y nosotros tenemos que aceptar. No podemos discutir, digamos, o pena de cómo pasó durante toda la Edad Media y en el Renacimiento, o pena de ser acusados de herejía o de brujos o de demonios también incluso. Y sabemos cuánta gente muere durante la Edad Media a manos de la Inquisición, a manos de la Iglesia y en nombre de Dios, ¿no? Porque aquellos que no creían que lo que decía la Iglesia era cierto, entonces eran considerados herejes. Entonces, la religión también tiene aquí un confrontamiento que, digamos, Nicolás de Cruza es el único que logra en el Renacimiento tratar como de mediar en las dos posturas y dice entonces que la filosofía es una cosa que vamos a estudiar desde la razón y la religión entonces será una cosa que estudiaremos desde la fe o desde la revelación. Para aquellos que se les revele Dios, entonces, pues, que lo acepten. Pero digamos que Dios no puede ser una verdad universal porque, primero porque hay muchas religiones y entonces muchos dioses y en esa medida no sabemos cuál sería entonces el Dios verdadero y si existen o no existen esos dioses. Y digamos desde los cristianos, si existe o no existe este Dios y si Jesús realmente tuvo la connotación de ser Dios o Jesús simplemente fue un ser humano que vino con un mensaje de salvación. La filosofía de la liberación creo que es, digamos, el momento más importante con Enrique Duxel en el que se propunda por una filosofía que libere a América precisamente porque América desde la Europa, desde lo europeo, no se considera que América tenga un pensamiento propio ni que América haya llegado todavía a su madurez o a su mayoría de edad, sino que se considera que todavía el pensamiento en América es un pensamiento muy, muy, muy cándido, por decirlo, muy ingenuo todavía y que no tiene el nivel que tiene la filosofía europea. Entonces esa filosofía también tiene una importancia muy importante para nosotros, los americanos, porque es la que busca que América pueda tener su propia filosofía, su propio pensamiento. Las preguntas universales y las verdades universales. Primero, las preguntas de la filosofía son universales. ¿Quién soy yo? Y eso es muy importante para todos nosotros. ¿De dónde venimos? Eso sería, eso es algo que nos toca también a todos. ¿Cómo se creó este mundo? ¿Cómo se originó el cosmos? ¿Cómo se originó el universo? Es otra pregunta que nos haríamos y que tiene connotación para todos los seres humanos. Digamos, la muerte y todas esas preguntas que tienen que ver con lo universal. Pero también busca la filosofía de verdades universales. Y ahí es donde tenemos, digamos, el megollo del asunto de la filosofía. ¿Cómo lograr llegar a verdades universales? Por ejemplo, o lo que les hablaba anteriormente, el asunto de Dios. El asunto de Dios todavía no podemos tocarlo como una verdad universal, porque digamos que son verdades parciales. Quiero decir con esto que, digamos, los cristianos o los católicos podrán decir que Cristo es el Dios verdadero, pero eso no es verdad para los musulmanes, ni es verdad para los hindúes, ni es verdad para los budistas, de tal manera que no es una verdad universal. Entonces, el asunto de Dios es un asunto que todavía queda como pregunta universal, pero que todavía no podemos resolverlo y decir que es una verdad universal, como así podemos decir de la muerte, que es una verdad, digamos, que nos atañe a todos. Y luego vienen las historias de las ideas, como la filosofía ha venido desde lo preático, o sea, antes de Atenas, luego en Atenas, donde digamos se considera la filosofía clásica, que es la filosofía de Sócrates, Platón y Aristóteles, los clásicos de la filosofía que seguimos estudiando todavía y que seguiríamos estudiando por mucho tiempo todavía. La filosofía grecorromana, cuando los griegos entran a ser prisioneros de los romanos y empiezan una filosofía latina, cuando hablamos de los romanos hablamos de lo latino y del latín, por eso es el griego y el latín, los dos idiomas que conforman esta lengua romances que es el español. Luego viene la Edad Media, que es toda la edad donde la filosofía y el pensamiento está totalmente hegemónico por la iglesia católica, por los padres de la iglesia y por el concepto de la iglesia. Mil años, mil años son los que llamamos mil años de oscurantismo, en los que la ciencia no pudo desarrollarse porque la iglesia no permitió pensamientos en contra hasta que por fin se da el renacimiento. Luego con el renacimiento, todas las verdades que había sostenido la iglesia se caen, se caen verdades como que la tierra era plana y demostramos que la tierra es redonda, se caen verdades como que Dios es el centro del universo y empezamos a pensar que el hombre es el centro del universo y no Dios, se caen verdades como que la tierra, como que todo gira alrededor de la tierra y es mentira, es todo gira en ese momento, en la Vía Láctea todo gira alrededor del sol. Toda esta verdad la demostraron los hombres de las ciencias como Galileo Galilei, Giordano Bruno, Copérnico, que demostraron todo esto gracias a instrumentos como el telescopio que inventa Galileo Galilei y con mediciones que son totalmente científicas y que desvirtúan completamente el dogma que hasta ahora la iglesia había sostenido. Esa es la historia de las ideas y luego venimos a una filosofía moderna, una filosofía contemporánea y en este caso estamos ya en una filosofía totalmente detenida en el asunto de la vida y en el asunto de la existencia con Nix, con Ortega y Gasset, con Saramago, con Unamuno, todos estos filósofos que ya hacen parte de esta nueva idea, que también digamos que es una filosofía casi que atea en todo su contenido, porque digamos que es lo que llama también Nix la rebelión, para poder llegar a la libertad tenemos que liberarnos de muchos fantasmas que hasta ahora se habían propuesto y que es necesario empezar a dejar atrás para construir un nuevo hombre, el superhombre que llama Nix, pero ese superhombre no es digamos con el sentido de Superman, sino que el hombre capaz de entenderse a sí mismo, de ser libre de tantos tabúes y de tantas ataduras y del concepto del pecado. Bueno, por último ya entonces, eso digamos que es como la entrada para el día de hoy, voy a mandarles entonces un video sobre la brevedad de la vida, el texto sobre la brevedad de la vida, vamos a tener un encuentro por mí más adelante, para que hablemos juntos de esta situación y puedan desarrollar ustedes la actividad que será la parte final, en la que van a desarrollar ustedes luego de leer detenidamente ese documento, espero que lo leamos sin afán, que podamos entender y entrar en lo que realmente es la filosofía y no digamos que esas ideas vanas o vagas que tenemos de la filosofía, sino que nos encontremos con ellas realmente y empecemos por ejemplo a entender este asunto de la vida misma. Bienvenidos, espero que podamos entonces hacer un buen ejercicio y muchas gracias.